En esta carroza construida para el jubileo de su madre van el rey Carlos de Inglaterra y su esposa Camila. Se dirigen al palacio de Westminster para dar comienzo, como cada año, al curso parlamentario. Y lo hace con el discurso del rey que lee Carlos III, pero que escribe el primer ministro. En este caso, el recién elegido quiere estar en un laborista tras década y media de gobiernos conservadores. Y entre las medidas anunciadas, nacionalizar de nuevo el servicio ferroviario. La fanfarria anuncia la llegada al parlamento del rey Carlos acompañado de la reina Camila. Pueden tomar asiento. La ujier de la vara negra golpea la puerta de la cámara baja. Y finalmente, los comunes se unen a los lores en la Cámara Alta para escuchar el esperado discurso del rey. Un texto escrito por el gobierno y leído por el monarca, en el que se detalla cuál será la acción del nuevo ejecutivo durante el próximo curso parlamentario. Toda esa pompa y toda esa circunstancia para llegar al meollo de la cuestión. Que el crecimiento económico será el pilar fundamental del ejercicio de este gobierno laborista por primera vez en 14 años. Y para ello, anuncia 35 proyectos de ley que el nuevo primer ministro, Key Starmer, no debería tener problema en aprobar gracias a su amplísima mayoría absoluta en Westminster. Entre ellos, la renacionalización del servicio ferroviario, aprovechando que muchas de las concesiones expiran próximamente, o la transferencia de nuevos poderes a los gobiernos locales. Es el momento de la verdad para los laboristas, porque no es lo mismo prometer que gobernar. El día en el que Key Starmer comenzará a demostrar si está a la altura de las esperanzas que los británicos han puesto en él, con esa enorme mayoría absoluta con la que gobernará durante los próximos cinco años de legislatura.